Y yo creo que es el sueño de todo piloto correr de local y ganar en su provincia. Como te digo, yo creo que es un sueño que tiene por cumplir. Siempre correr acá en San Juan es muy lindo, la verdad. Pensar que estar corriendo con toda la gente acá en San Juan, en la prueba que tenemos los sanjuaninos. Es muy lindo, la verdad, si bueno, no te lo. Además, siendo el campeón de la categoría que es mi paréntesis. Sí, a ver, como decís vos, por ahí ser campeón de la categoría tiene por ahí una presión especial del par de categoría también y todo. Así que bueno, yo creo que mostrarle el 1 acá en San Juan, la verdad que es muy lindo. Así que bueno, vamos a tratar de lucir a la zona. ¿Cómo viene siendo? Porque retornaste a la categoría, una categoría que ya conocés. Sí, a ver, no es nada fácil estar con el mismo parado. Pensar que es un año muy complicado por nosotros en la parte económica más que nada. Así que bueno, volviendo un poco, Buenos Aires fue más que nada a presión. El día viernes me costó un poquito, un par de dos tandas por lo menos para adaptarme. Pero bueno, por suerte pudimos hacer bien las cosas, ganamos las dos finales. Así que bueno, bien. ¿Es presión o es mejor correr de local? Sí, a ver, es un poco de todo, ¿no? Yo creo que presión, no sé si decirlo de esa manera, por un tema de que estamos acá en San Juan. Como te digo, el apoyo de la gente es muy grande, es muy lindo. Así que bueno, como te digo, mostrarse acá en San Juan es súper feliz. ¿Ahora te sentís preparado? Sí, 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 tranquilo, ¿no? Como te digo, fue un año complicado, tengo mucho tiempo parado. Buenos Aires fue más que nada como por ahí, bueno, sacarse un poco la presión esa encima, ¿no? Y tratar pensar que estaba viendo mucha gente, mucha gente viendo té y tal, entonces bueno, fue mucho mejor para hacer esa fecha. Así que bueno, mucho más tranquilo para hacer esa fecha. ¿Tienes que enfocarse, teniendo en cuenta no solo tu preparación, sino también la del auto? No, pero principalmente un poco adaptarse, ¿no? Hace mucho que no andamos en este auto acá en San Juan. Pensaba que hace dos años lo probé cuando la carrera estaba recién empezando, los autos no estaban preparados al 100%. Así que bueno, va a ser de vuelta adaptarse, ver cómo funciona el auto en el circuito, no va a ser nada fácil, eso lo sé. Somos muchos pilotos los que queremos ir para adelante, yo soy uno más de ellos, y bueno, va a ser una linda carrera. ¿Cuánto va a tener la victoria? Y sí, sí, obvio, obvio, tuve la oportunidad de correrla acá en Fórmula hace poquito, y bueno, en la última vuelta me di el tiempo de saludar a todo el público, y la verdad que el apoyo que tuve de ellos en esa última vuelta fue muy lindo, fue mirar muchos videos, así que bueno, agradecido con ellos.